Voy a empezar, ahí en el lateral, zurdo más para la izquierda, por si acaso, ahí, venga, poneros delante, Julián, delante, él no ha hecho nada, Julián no hizo nada. Y sobre todo, la reina, la parte de la reina, la parte. F, A, F, Axel, B, F, 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 F. Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Y ahora, los demás, ¿te lo vamos a hacer? Gracias. 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 Es lo que vamos a hacer por ahora. Ahí, ponte de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!